Rebozo Mestizas que bailan llenas de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Albarradas blancas brotan de los pozos casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas brotan de los pozos casitas de paja de la tierra mía ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha bonita! Zapatos de rastro bordados de seda te voy a comprar Yo soy más gracioso, más lindo tu paso y serás más fácil para zapatear ¡Hola mi Mónica! ¡Zapatear es como tú sabes, sí señor! Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Y hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu perno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito ¡Ole! 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 ¡Lucha! ¡Lucha bonita! ¡Lucha! ¡Lucha bonita! ¡Lucha bonita! Para ser más gracioso, más lindo tu paso Y serás más alto para zapatear ¡Ay, ay!